¿Tienes dos licitaciones? ¿Fuera a los Poteretion Brands? ¿A los Poteretion Brands? ¿A los Poteretion Brands? ¿Cuál es el problema? ¿Que no volviste a entrar en la orilla? Vamos a empezar a la gente que va a testificar ¿Ya cuánto le debes contar? ¿A los Poteretion Brands? ¿El problema es que no es Poteretion Brands? ¿Están vendidos? ¿Por qué? ¿Por eso? ¿Ahorita no veo tanta gente en la orilla? Si yo no lo sé, va a venir Lo que va a venir No nos van a bloquear Nosotros tenemos derecho a estar aquí Entonces déjalo entrar Déjalo entrar Déjalo entrar Déjalo entrar Déjalo entrar Sí, pero no Explícame aquí ¿Pero cuál es la diferencia de quién? Es diferencia Tenemos derecho a estar acá Es la justicia, señor Es la justicia No es la única odisa que tenemos aquí con ustedes Tenemos otras audiencias Por objeto a la gente de otras audiencias Por eso, pero nunca había pasado eso Nada más Déjame entrar No te voy a entrar No te voy a entrar Si puedes Porque dejaron No te voy a entrar Pero ahorita Pero a mi Pero a mi Pero a mi A mi A mi Pero a mi Pero a mi Siempre va a entrar Siempre va a entrar Toma una caza Se va a entrar Ya están la cota de Se va a entrar Y se va a entrar Por lo pronto Permítame que una caza La caza ¿Cuál es el problema? No es que no lo digan, lo que pasa es que ¿Qué ha pasado por ejemplo a la nacional? 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 No pasa nada, ¿cierto? Yo necesito una gente de gente, eso sí te lo digo Ah, porque viene un medio corrupto de coste de hecho Necesito un gran caso de dinero O sea, ¿no vas a dejar entrar a nadie? Sí, claro, a usted también lo voy a dejar pasar Entonces, ¿cuál es el problema si me dejas entrar ahorita, en 5 minutos, en 3 minutos? ¿Cuál es el problema? No van a entrar nadie entonces ¿Y el tipo de gana también va a parar a la cárcel? ¿Entienden? ¿Cuál es el problema? Ahí está bueno, tengo una lista de retiro Pero sí, sí te entiendo No queremos hacer ni una molestia Simplemente... No, así hablo No, así hablo No, sí, sí Ya se metieron Sí, sí, sí Sí, sí, sí Entonces, junten Y van a entrar entre la gente No pasa nada Ya se metieron Yo quiero entrar no hay ni un problema cada vez que hay una agencia siempre estamos no sé por qué ahorita quieren detener no sé cuál es el problema que quieren dejar en todas las audiencias en todas las audiencias permíteme déjame hablar en todas las audiencias nos has dejado entrar sí o no perfecto cuál es ahorita el detalle que no me quieres dejar entrar ahora por eso yo vengo a esa exactamente pero es diferente a las audiencias a las anteriores a las de estas aquí se van a presentar testigos sí yo lo entiendo yo lo entiendo entonces el espacio asignado para esta sala es diferente pero no estamos adentro no estamos para la sala estamos aquí adentro todavía no podemos entrar es público es público podemos entrar aquí no te estoy diciendo ya si me dejan entrar entonces aquí está testigos testigos ¿tienes poca de asignación? ¿Tienes una notificación? Se la van a pedir también. Entonces, aquí está. Ok, ok. Perfecto. Pásenlo por favor. ¿Y el otro también? Sí, el también. ¿Hay boleto también? Tiene su hoja, señor. No se lo podía permitir porque no es personal, pero viene con su hoja y su notificación. No estamos nada de lo que no podemos comprobar. Por eso le estoy pidiendo aquí a la señorita. Pásenle por favor. ¿Usted viene? ¿Quién es? Pásenle por favor. Sí, tiene su nombre. ¿Puede indicación? ¿Puede indicación? ¿Puede indicación? ¿Puede indicación? ¿Puede indicación? ¿Que no? ¿En la audiencia? ¿En la audiencia? ¿En la audiencia? ¿En la audiencia? No se ha hecho traves. Fuera de la California. No te vas a quedar aquí aunque nos cueste la vida. La vida no me importa darla. ¿En la audiencia? ¿En la audiencia? ¿Cuál es el problema ahora con esta audiencia? ¿Todavía sabes? Que en toda audiencia nos han dejado... ¿Sí o no? Ah, perfecto. ¿Cuál es el problema ahora con esta audiencia? ¿Cuál es? No entiendo yo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Sí, yo lo entiendo. Adentro, no aquí. Aquí podemos estar adentro. Sí, es público, señor. Ya se me llevo desprotegido, hombre, ya. Exactamente. Tú no lo estás diciendo. Es de espera. Quiero esperar. Pueden entrar, señor. No abuse de su poder. Usted está abusando de su poder, señor. ¿Cuál es el problema? Puede entrar. Sí, puede entrar. Ahora. Señor gobernador Bonilla, le estamos pidiendo, por favor. Puede entrar. Que nos dejen entrar aquí. Puede entrar, señor. Por lo pronto, ahorita. No, señor. Nomás es porque usted dice. Por sus pantalones. No, no, no. De la gente cargada de la audiencia. No, estoy muy cargada. Sí, yo te entiendo. Pero no se han dejado entrar. Es público. Lo sé. No estoy diciendo adentro. Todavía la sala. De hecho, yo quiero entrar a la sala. ¿Cuándo? Por lógica. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no me dejes entrar ahorita, en este instante. Que me dejes tres minutos, diez minutos, veinte minutos más. Por ejemplo, le puedo decir una cosa. La señora está aquí adentro. Yo no la puedo retirar. Porque no hay motor, supongo. Pero ella va a poder entrar a la sala de audiencia. Si ella considera que no hay lugares y que no les hagamos pasar, puede salir y decirlo con toda claridad. Oiga, señor, yo no me quiero retirar. Papales a los... Sí, ya lo está. Sí, ya lo está. Sí, ya lo está. Sí, ya lo está. Sí, ya lo está comprobado. A ver, si están en falta. A ver, enseña el papel. Enseña el papel. No, yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. ¿Cómo estás en lo que está hecho? Y la de los más. Su identificación. Su identificación. Su identificación. Su identificación. No es nadie para que... Ni usted tampoco, fíjese. Al menos por lo pronto vos sí. No, señor. Porque usted no está cumpliendo con la ley. ¿Cuál ley? Y los que no cumplen con la ley, tenemos derecho a estar aquí. O sea, no queremos hacer más problemas. Simplemente queremos entrar aquí. O sea, no queremos estar fuera de la ley. Tampoco entendemos eso. Sinceramente te lo digo. Pero tú también entiendes. Necesitamos estar adentro de la ley. Mares Hernández. Mares Hernández. Mares Hernández. Mares Hernández. Leonel Andrés Auceda. ¿Quién es? ¿Quién es? El testigo. ¿Quién es? Francisco Javier Maletín Poroso. Estas dos me hicieron hojas fresas. Aquí estaban sin hojas. Ya vienen con hojas. Son hojas fresas. Mares Hernández. Y se las acaban de hacer. Permíteme usted. Síguelo. Lo que hicieron. Salvador. ¿Ve situación? Juan. Ahí está. Por favor, señor. Páselo. ¿Quieren llenar la sala con gente de concedencia? Yo lo que considero usted. Voy a... Es que hablen con el defensor. ¿Cuántas personas? Todo el defensor. Es que queremos entrar. Queremos entrar a la sala. Y queremos entrar a esta sala. Porque es pública. Por lo pronto. ¿Están pasando? ¿Están pasando ahí? Por los testigos de la fiscalía. Feliciales de la fiscalía. No, es que ya... ¿Cuál es el problema? Que me dejes entrar. No, no, no. Mane. Está, no, está. Hostilado. Y es libre para que entremos todos. Señor, no vaya a la sola. Lo que pasa es que pasa. La sala tiene cierta capacidad. No, porque no la suena. La sala, pero aquí. Ah, ok. ¿Verdad? Aquí. Aquí queremos entrar ahorita. Aquí. Ah, sí, nomás que una vez que dejamos de pasar a la gente a la sala, puede entrar la gente aquí, pero a la sala sí, no, porque no cabe. Allá. Allá. Allá sí está bien. Pero aquí. Ah, bueno, una vez que ya pase a los que van a pasar. Pero, ¿por qué no nos vean que se elitan? Lo que pasa es que se puede generar un desorden. Se elite el problema. Pero ahorita, ahorita lo dejamos pasar. Néstor David Barrera Uribe Keila Danea Calderón Ferrelloqui Francisco Javier Torres Salas Jorge Alberto Burgos Noriz Jonathan David Fernández Martínez José Domingo Tolentino Dolores Luis Miguel Tánori Martínez Oficial, ¿por qué no podemos pasar? Ahí está, van a ingresar ahorita Nomás estamos pasando los testigos Pero ustedes se brindan la ley cada vez que les da la gana La ley no Se nos favorece para que nosotros podamos entrar aquí Se están violando nuestros derechos Tomás por definir esto El hijo es el que define quién va a estar Jorge Alberto Burgos Ese refugio no está bien Valentino no contestó Valentino no contestó O sea que van a estar a ver hasta que llegue el último día Si ya llegaron tarde ¿Por qué no se ha pasado? ¿Por qué no se ha pasado? Sí, como todo Pero el problema es que se fue a levantar con alguien Puede solucionar pero hay muchos videos que ha pasado Ha pasado Como en audiencias pasadas donde los guardias de constelación vienen armados Sí, al menos nosotros no lo hemos visto Si nosotros Ustedes hacen las El ministerio público se encuentra en el primer nivel No es lo que dice el público La FGN es el metal pero el socorro no hizo nada Ya había testigos y dio que fotos a la persona A las 5 iba a ser la ofensia Son las 5 y yo lo entiendo, pero es que te pido yo que me dejes entrar, porque quiero que entren. Por lo pronto ahorita no va a poder pasar. Antes de que, o sea, van a entrar y... Si yo lo que considero, a mi punto de vista, es que toda la gente que está aquí, que no son testigos, van a quedar a ser los que son ustedes, nada más. Bueno, nosotros sí tenemos que entrar. Y la gente que va a pasar, que hay espacio, ya me lo explica tú. No, es que cuando se le he hecho una vez, toma. De que entren a la audiencia. Ese es el problema. Nunca había pasado eso. No, no había pasado. Es un filtro, pero que están haciendo ustedes. Sí, lo que pasa es que hay un filtro que no lo habían hecho. ¿Cuál es el problema de entrar aquí adentro? No, ahorita, ahorita por lo pronto. Pero ahorita, ¿cuál es el problema? Antes de yo entrar ahorita en 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos o más. Compartan, por favor, compartan, por favor. Se llama Constellation Brands. El enemigo se llama Constellation Brands. Es una empresa cervecera depredadora. Es una empresa invasor. Le han dado permisos para construcción de uso de suelo de manera ilegal desde la administración de Kiko Vega. ¿Tienen maiceadas todas las oporidades? Claro que sí. Ha hecho un gran trabajo. Y eso tiene todos los ministeriales y nada atrás. Es una exageración aquí, allá abajo. ¿Qué es lo que cuiden? ¿A quién cuiden realmente? ¿A quién cuiden? La Fiscalía. Ah, bueno. ¿La Fiscalía a quién cuida realmente? Nueva, ahora es nueva. A ver. Ya está donde le encuentras en la policía. Hay un filtro en la puerta, en la sala de espera. Cuando nunca había habido un filtro en la sala de espera. ¿A la nueva Fiscalía? ¿A dónde está bien? ¿A dónde está bien? ¿A dónde está bien? Es que es una vez que... ¿A dónde está bien? ¿A dónde está bien? Jorge Alberto Burgos Noris. Sí. ¿Burgos está mejor de la secundaria. Y estamos exigiendo entrar. Carlos Adrián Márez Hernández. Antes de que entren a la sala, por favor. Francisco Javier Malentín Orozco. Podemos entrar aquí. Queremos entrar a la sala. Pero antes de que entren a la sala, denos permiso de entrar aquí, por favor. Sí, señora. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos y nos van a ver entrar. Cuéntale. Ya, ok. Bien, ya entonces ahorita ya... Lo que está... Sí. ¿De qué lado? Sin cartulinas. Sin cartulinas. ¿Por qué? Aquí del óvalo, aquí está dentro, no. No hay problema aquí afuera. Aquí afuera no hay problema. ¿Y qué les van a hacer las cartulinas? ¿Qué le puede decir? Recuerde, recuerde que ahí está el reglamento. Ahí está el reglamento. Y cualquiera... Ahí está el reglamento. No, la primera que hago, dicen ustedes. Ya tenemos varios. Ya debería estar de parte de nosotros. Pero sigan estando de parte de Costelecho. ¿Qué le puede decir? Pues sí, eso. Que sigan de parte de Costelecho. Costelecho más todo. Se tienden a los pies de Costelecho. Oye, están en su baño. Ahí va. Se tienden a los pies. Ya podemos empezar. Ya podemos ingresar. Más que la persona no hay que hacer un impulsivo. Pero la gente tiene dobladita. No, no. No, no. No, no. No, ok. Oye, no, pero ustedes ponen las reglas cuando. Si las campan, cuantas veces quieren. Mañana van a... Ya entró un sitio. Por favor, pon calma a todos. Por por calma. Por eso. Pon calma a todos. Por calma. Si no quieres. Pásenle. La Fiscalía. Mira a todos los agentes que están ahí parados. Todos. En vez de andar investigando en las colonias. Pensamos que esto había cambiado. Ya que Kiko Vega se había ido con todas sus artimañas. La de Paco Rueda. Pero resulta que no. Sí, igual la Fiscalía trabajando. Ya dieron cuenta. Filtros que antes no existían. Decenas de agentes. Cuidando a la Constellation Brand. Otra vez al servicio a la Constellation Brand. Esas son las dudas y escepticismo que tenemos. Con este nuevo gobernador. Bonilla. Gracias a Dios. Serán dos años nada más. Así es. Y Bonilla dijo que... La Fiscalía. No iba a ver este tipo de la misión. Ahí están. Ahí están las decenas de agentes. Si quieres salir. Decenas de agentes. Cuidando a Constellation Brand. Por un necesario. No es el sobroso.